Trollé al youtuber Kerax Primero le llamó diciendo que tenía un pastel para que se la comiera Está bien hermano, me voy Me encanta comer pastel Y ahora solo tengo que tenderle una trampa Y para eso tengo que ir al desierto y conseguir un poco de arena Y luego hacer una carga de TNT Ahora solo tengo que cavar un agujero y poner el TNT en él Pero antes de trolearlo, deja un like en el video Y comenta sobre el próximo youtuber a trolear Eso es hermano Wow, este pastel se ve bien, eh En 3, 2, 1 y...